Esta es la verdadera historia detrás de la chona de los tucanes de Tijuana. ¿Te la sabías? Bueno, esta canción que ha llegado internacionalmente hasta los últimos rincones del mundo y se ha convertido ya en una canción que... Con eso identificas a México. Dicen México, dicen la chona. Y vamos por unos tequilas y ponle chile a todo y ponle guacamole a todo, ¿no? ¿Y por qué se hizo esta canción un ícono, algo distintivo de México? Te vamos a platicar la historia detrás, que yo no me la sabía, no sé tú. Fíjate que estaba Tomás Acevedo y Mario Quintero, el vocalista de los tucanes de Tijuana. Y Tomás Acevedo era un locutor de Ensenada, de aquí de Baja California, ¿cómo la ves? Y pues en la mera platicada, pues ahí salió el tema, la esposa de Tomás, el locutor, que pues que ella era el alma de la fiesta, que ella la movía la música y pues la movía la... Pues ya saben, ¿no? Ya conocen a la chona, ¿no? Y entonces, con toda la historia, todo lo que él estaba platicando de su esposa Tomás, pues en eso pues el Mario se aventó una canción en cinco minutos, ¿cómo la ven? Y cuando empezaron a sacar esta canción, yo no creo que se imaginaron que iba a llegar a tanta gente y que tuviera tanto éxito por tanto tiempo. Y más porque también rompió ciertos estereotipos que se tenían sobre la mujer, ¿no? Que la chona era una chica que no necesitaba de un hombre, que ella nomás necesitaba pues que la botellona, ella necesitaba una buena fiesta, una buena bandona y ella se movía sola. Y esta canción totalmente fue un foco para esta banda y pues ya empezaron a sacar más sus éxitos y también fue un foco, también para las mujeres que les gustaba la fiesta dijeron, ¿por qué no? Si a mí me gustaba, no tengo que andar recatadita sentada a la mesa esperando que alguien me saque a bailar, yo puedo salir a bailar. Y entonces, fíjate que pues la chona se volvió totalmente una canción que ponen en todos los 15, en todas las fiestas, también en el otro lado, que también ahí los gringos, pues siempre la ponen la chona. Y se escucharon en todas partes, incluso Metallica, en el concierto que dieron en Ciudad de México hace poco. También la cantaron, pero la hicieron versión rock y muchos otros artistas también la han interpretado a su manera. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta la chona todavía? ¿Todavía la chona la ponen en las fiestas y tú todavía te levantas a bailar? ¿Por qué crees que la chona nunca pasa de moda? Déjalo aquí en los comentarios y ya saben, quédense en La Mejor 90.7.